Todos nosotros más de una vez hemos visto películas que son malas. Por ejemplo, las películas de las rocas, yo que sé, muchas películas que son muy malas a los lados de nuestra vida. Otras que son muy buenas, y creo que la película que vamos a ver hoy es una de esas muy buenas. Las aventuras de Karate de Tommy Nitro. Y no lo digo porque lo diga mal y no sé decirlo, es que dentro de la película dicen que se llama Karate, no Karate. Así que vamos a ver esta maravilla audiovisual. Y yo espero que esto lo tenga puto copyright porque es que si no me voy a morir de la puta pena, tío. 3, 2, 1, vamos a darle caña. Voy a ir parando para ir apuntando y para ir diciendo, o sea... ¿Por qué? O sea, una Nintendo 64, que yo sé que es del 2005, pero una Nintendo 64 es muy bien, joder, estos gráficos, tío. No tenía nada más cutre que poner, joder... En fin, una canción de la hostia, ¿no? Y está ahí presentando a Tommy Nitro, que es el... por así decirlo, el protagonista de esta película. ¿Me están diciendo que subo al volumen? Pero nunca imagino que sería el mejor profesor. Pues bueno, ahora vemos aquí a un chaval, pues un poco viendo cómic y empiezan a moverse las imágenes, porque creo que era la cosa. Ay, Dios mío de mi vida. Y ahora los personajes salen del cómic con un tornado. Ahí te dije, a la azul, y esto era la banda del salchichón, que eran los malos de la película. Este era muy lamentable, tío. Ahora, destellos mágicos, destellos mágicos, y se transforma en campeón del karate, madre mía de mi vida. ¡Se le pone el pelo blanco! Me siento muy identificado con Lao Tzu, con esa risa. Lo peor de todo es que el doblaje parece sacado de humor amarillo, ¿eh? Atentos, por favor, ahora. Dios mío de mi vida. Lo peor es que se llama... Luego más adelante, porque esto tiene un deep lore de la hostia. Se llama... Carlos Karate. Karate. Y Vicente Karate. O sea, es la polla, tío. Vale, hay que gritar, ¿eh? Y ahí. Eso es el baile nuevo del Fortnite, este. Sin huesos. Y se empieza a mover ahí como si no tuviera hueso. Ay. Dios mío de mi vida, tío. Este es demasiado. Pero demasiado puto cutre, o sea. Y esto es más épico que el puto slogan que tiene el Team Rocket, ¿no? O sea, no me acuerdo ahora mismo de cómo se dice, pero es... ¿Qué tenemos en mente? ¿Qué están... No, joder, no me acuerdo. Esto te asegura... Esto te asegura que cuando termines de ver el vídeo, ya puedes ir a un dojo y le puedes partir la cara al primer cinta negra que tú veas, porque es que tú ya no eres cinta negra. Tú eres cinta marrón. ¿Por qué? Porque cuando te ves los enemigos se giñan encima. Practicar y practicar. Pero que esto tiene mucho diplore, ¿eh? ¿Qué pasa, Carlos Karate? Esto es muy importante, porque esto tiene un diplore de la hostia. Ahora, Carlos Karate le pregunta a Tommy Nitro que cómo empezó él en el karate, que qué le pasaba, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que vamos a ver a continuación es un poco error argumental, porque nos enseña un origen del personaje del héroe un poquito diferente al que nos hemos mostrado de la edición. No tiene mucho sentido, pero bueno, da igual. A ver, que esto es un peliculón y punto. Es la mejor película que haya visto en años. Así que vamos a darle y vamos a ver cuál es el pasado oscuro de Tommy Nitro. A ver si le han matado a los padres, si le ha picado una araña radioactiva, yo que sé. Es que esto es muy interesante, tío. ¿Cómo te convertiste en un maestro de karate cinta negra? Cuando era muy joven, yo era muy tímido y no tenía mucha confianza. Me lo pasaba soñando todo el día. Ojito, ¿eh? O sea, me lo pasaba. Es que... Ahora nos presentan a los malos de la película y de la trama y de todo el mundo mundial. Estos peores, vamos, que aquí los que yo me sé que son unos corruptos que están en España. Pero bueno, me callo que si no me aplican el 155. Esto nos presentan ahora a la pandilla mala, a los malos malosos. La banda del Salsichón Rojo. Tiene una canción muy pegadiza y muy buena. Atentos, ¿eh? Tiene un Salsichón Rojo. Ellos piensan que no pueden vencer. Son tipos bastante flojos. Y sin práctica ellos van a perder. Él es el Salsichón Rojo. No porque sea comunista, sino porque es que va vestido de rojo, ¿vale? Yo puntualizo. Y creo que es Salsichón porque come mucho, ¿no? O sea, se le tiene una buena panza. Ahora lo veremos. Este es como el Igor del grupo, ¿no? Es un poco feo el pobre, ¿no? A ver, las cosas como son también influye que tenga esas gafas de culo de botella, ¿vale? Pero, joder, o sea, el pobrecillo... El personaje no es que sea aquí Brad Pitt, ¿sabes? Es feo. El pobre es feo. ¿Qué se le va a hacer? No se puede ser perfecto en esta vida. Yo creo que, de todas maneras, este es el personaje más interesante porque es el que más profundiza en la película. Ya veremos. Y este es Silencio, ¿no? O sea, en fin, ya veremos. Con este hacen varios chistes y es horrible. Yo aquí no sé si dice some o chope. Lo digo totalmente en serio. No sé qué cojones dice. Vosotros, ¿qué creéis? ¿A quién tenemos aquí? Sí, ¿a quién tenemos aquí? ¿Es solo un chico, jefe? Silencio. Sí, jefe. ¡Ja, ja, ja! ¡Chistaco! No me hagas reír. ¿Y a dónde? Pero tú sabes qué es lo peor de todo esto. Que se ve perfectamente como los demás personajes se están riendo. Y el único que han doblado es a este. Al tío este. ¿Veis cuando digo que tiene mucho diplor, eh? La película es genial. Tiene, o sea, tiene hasta orígenes para la ciudad. Es la polla. La película es la polla, tío. Es lo que hay y punto. Gobernará este pueblo y hacía en especial Tommy Salami. Tommy Salami. Pero vamos a ver. ¿Quién eres tú, Karalpargata, para reírte del pobre chaval si te llamas Sarchichón Rojo? Es que... Ojo porque aparece por primera vez Lao Tzu o Sensei Nobu, como tú quieras llamarlo. Pero ahí aparece. No es posible. ¡Sensei Nobu! ¡Oh! ¡Nobu! Saludos, Tommy. Estáis viendo... Estáis viendo como están moviéndolo con un carrito por debajo, tío. Esto es muy lamentable. Ojo, ¿eh? O sea, el personaje, Lao Tzu, nos está explicando que el Karate es algo que se usa para defenderse, pero nunca para atacar. Pero el tío está metiéndole puñetazos al aire y patadas de Kung Fu, ¿eh? ¡Ojito! ¡Ojito! Comprendo. Comprendo. Ahora empieza a señalarle golpes. Es que, o sea, en vez de ponerle efectos de sonido, le ponen... ¡Shao! ¡Shao! ¡No! ¡No! O sea, es que... ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Qué hay? ¡Ay! Por cierto, me he fijado... Me he fijado que se han dejado una voz original, ¿eh? Pongan el pie izquierdo y coloquen su brazo derecho. No sé si os dais cuenta, pero realmente el niño no tiene ni puta idea de lo que está haciendo. O sea, grabando al guión no habrá hecho Karate en su puta vida. O sea, es que el brazo, ¿cómo lo pone? Lo pone muy mal. Lo pone fatal. Y el dominito este igual. O sea... Es que no lo entiendo. O sea, está muy mal hecha esta película. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Vicente, lo haces para nada. Vicente, lo haces para nada actuado, ¿eh? ¡Joder! Dios mío, esta cara que hemos parado aquí parece sacada del diablo, ¿no? O sea, tiene una parte como azul y otra como roja. Madre mía de mi vida. ¡Bloqueo interior! ¡Gia! Vamos a ver. Espérate. Voy a darle para atrás y vamos a ver qué se parece la posición que pone este hombre, ¿vale? Por cierto, yo no lo veo que cubra el pecho con la que hace el Vicente, el que te la mete de frente, ¿vale? Llevar la frente a ustedes para proteger la parte superior. ¡Bloqueo interior! ¡Kia! ¿De verdad se parece esto a eso? Es que si no dices Kiai, no te dan el título de karate. Adivinad lo que os enseñaré ahora. ¿A romper una tabla? ¿Sí? ¡Pakata! ¡Wow! ¡Y eso no es peligroso, Sensei! ¡Eso no es peligroso! Entramos en las tácticas bastante peligrosas hasta para el cuerpo humano. Esto es como cuando Vegeta en Dragon Ball Super hace la táctica esta que se revienta a sí mismo para sacrificarse y derrotar a Topo. Pues bueno, empezamos ya en este tipo de técnicas peligrosas para el cuerpo. ¡Ojo al dato, eh! El golpe invertido no es sencillo y puede causar graves lesiones en el cuerpo. Yo ya lo dejo aquí. Es que me da miedo ya seguir. No si lo haces correctamente, sorprendente Vicente. Concéntrate, observa y hazlo después de mí. No olvidéis aseguraos de que el saco esté en el lugar correcto. Bien. Podéis apuntar a los ojos del saco si queréis golpear alto o bajo. Aquí va el primer golpe. Concéntrese en dar un golpe fuerte y centrado. ¡Sí, Sensei! ¡Golpe invertido! Voy a darle para adelante porque esto de los golpes invertidos y de esta puta mierda. Quiero ya... Lore. Si me carga el internet, claro. ¡Pata! Esto ya son clases avanzadas, ¿no? O sea, esto ya es complicado. A ver... ¡Ojo! 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 ¡Falta el ki ahí! ¡Falta el ki ahí! ¡Genial! Probemos las tres patadas una vez más. No olvidéis concentraros y extender vuestra pierna. ¡Patada frontal! ¡Ki ahí! Ahora sí. ¡Patada frontal! ¡Ki ahí! ¡Patada lateral! ¡Ki ahí! ¡Patada lateral! ¡Ki ahí! ¡Patada circular! ¡Ki ahí! Ah, pensaba que la parte de circular no se decía que hay ahí, ¿eh? Pero ha tardado mucho, Vicente. ¡Ki ahí! ¡Patada circular! ¡Ki ahí! Muy mal, ¿eh? Ha tardado. ¡Wow! Por favor, el que edite el vídeo, que meta ahí la música de Dragon Ball Super del Ultra Instinto. Este niño ha alcanzado el puto Ultra Instinto. Yo ya... Es que me voy de la vida por esto. Esto estamos aprendiendo que el karate es decir ki ahí, que si no lo dices, no lo te sacas el título, que hay el puto cincuturón marrón, que se puede alcanzar el Ultra Instinto. ¡Madre mía de mi vida! O sea, vamos a repetirlo. ¿Está bien, no lo dices? ¿Está bien, Sensei? ¡Toma! ¡Toma! Os contaré de la vez en que Sensei Nobu me enseñó las katas. ¡Ojo! La katas es una especie de movimientos... Nos vuelven a meter a Sensei Nobu y a mí me encantan las músicas que le ponen a él, ¿no? Mirad, por favor. Nobu... Es que me encanta, tío, escuchad. En que Sensei Nobu me enseñó las katas. No... ¡Ojo! ¡Ojo! Efectos espectaculares, ¿eh? Vienen los astichones rojos, ¿eh? ¡Jaya! ¡Oh! ¡Oh! Toma eso y esto también. ¿Quieres ser un cliente frecuente? El ganador se queda en la ciudad. El perdedor se va para siempre. ¿Crees que Tony, Tony y tú estén dispuestos... ¡Ojo! ¡Nos están retando! Nos han partido la cuarta pared. Yo ya estoy temblando. Joder, tío. Si es que esto es muy ridículo. ¡Kamehameha! ¡Ah! ¡Ah! Takoyaki, Mitsubishi, Fujitsu. Nintendo, Sega, Sony. ¡Ojito a la gata, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¡Se pone tenso! Pero bueno. ¡Buah! Madre mía. Nuevo personaje adulto. ¡Sensei nobu! Oye, Sensei nobu, ¿qué haces, tío? Pero bueno, ya que es cuando muere el Satishon rojo, eh. ¿Dónde se fue Sensei nobu? Sensei nobu ha desaparecido. Ya no vuelve a aparecer. Yo creo que se ha pasado con el final de Dragon Ball GT. Que se ha ido con el Shenlong. Y ya está. Se habrá ido tomando las copichuelas. ¡Ojo! Que ha dejado un nuevo cómic. Si practicáis como nosotros, tal vez aparezcáis en mi próxima aventura. ¡Guau! Ojo que puede ser que haya segunda parte de esta mierda, eh. Así que hay alguna inmensión. May theoriesa soátil. Vamos a ver. Pues pues nunca originos. Dos. Vamos a ver. Vamos a ver.